Las 3 y 7 minutos, las 2 y 7 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola, Adito, ¿qué le pasa a Isidoro? Viene que parece que hay glandado cuerda. ¿Qué pasa? Viene que parece que sí, Isidoro, que sí. Tiene que saludar primero. Que se me olvidó decir que habías dicho 3-1. Que aceptaste la porra, pero no fuiste el último. Qué falta de educación, Juan Pablo. Impropia de ti, no presentar a la gente. Y antes de que no se han presentado, como no pueden defenderse ya, meterle la cuñita. Dani Blanco, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, Ditero. Enseguida me analiza la rueda de prensa de Luis Enrique. En Barcelona ya empiezan a atizarle. Parece que ha tenido una rueda de prensa más tranquilita. Aunque sí que ha querido, muy en su estilo, responder a los que ayer, dentro del vestuario, metieron un poquito el hueso. Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Felicidades en directo, que ayer te felicitamos en Antena. Y te di las gracias porque te lo agradezco, de verdad. ¿Por doble motivo? ¿Por qué? Porque fue su cumple y por acertar la porra, ¿no? ¿A lo que voy yo? Lo de acertar la porra es una cosa menor. Cumplir años está muy bien. Ser Isidoro San José también. Y ahora Isidoro, una vez que te he saludado, ahí tienes a Juan Pablo Polvorinos. No, no, pero si es que no voy a entrar en esa dinámica de peleas y de broncas. Lo único que sí es el responsable de informativos, por favor, señor Polvorinos, infórmese. Bien, me parece. O por lo menos cuando se dé una información, téngala usted en la cabeza. Porque es que el martes me pedisteis un resultado. El martes. Y en televisión, Libertad Digital, está también grabado. Que me tuve que pelear con el señor Amancio porque dije 3-1. Y usted ayer se atreve a decir que nadie ha acertado. Es usted un poco olvidadizo. Es verdad. Olvidadizo. Es verdad. Y eso no volverá a pasar, Isidoro. Pero es verdad. Escucha, Juan Pablo. En tu defensa te diré que contigo no es con el que está más enfadado. No. Estamos mucho más enfadados con Petón. Sí. ¿Por qué? Por varias razones. No sé si le fallaron los cálculos o yo lo entendí mal. Pero se imputó una información para un fichaje cuando una de las personas a las que se informan no estaban en el club. Es que no quiero entrar en esa polémica. Bien. Gareth Bale, Pardezza, Valdano. Bueno, segundo, ¿por qué dices que eres tú el primero que defendiste a Benzema? No, no, no. ¿Eso es así? El primero no. El primero que defende a Benzema es el responsable de traerlo al Real Madrid. Que no sé si fue Zidane, Florentino o quién. Pero yo sí que en estos micrófonos he tenido peleas dialécticas y en buen tono además con Polvorinos, con Amancio. Que teníamos discrepancias en cuanto a Higuaín y Benzema. Yo decía que a mí Benzema me parecía un magnífico jugador. No es un goleador, que es de lo que se le puede poner pegas, pero hace muchísimas cosas que... Y en tercer lugar, mucha gente, o algunos de nuestros oyentes, algunos, se enfa... Absolutamente no. ¿Qué pasa? Que la tertulia hoy dura 10 minutos, no tenemos que ir o qué. No, para manifestarse en sol. Y este es un tema central. Vamos. Algunos de nuestros oyentes, ayer se molestaron, Dani, estabas tú presente, porque haciendo el análisis del Real Madrid-Barcelona... Yo también. Bueno, algunos se habló del Barcelona. Muchos de ellos. De los fallos. Se decía más bien la decadencia del Barça, que yo creo que está en decadencia, que las virtudes... Bueno, que están en decadencia... Perdón, perdón, perdón. Seamos justos. Que algunos jugadores no están en su mejor momento. ¿Así os vale? ¿Así os vale? Sí, cinco de los... Cuatro de los once. Que jugarán, Borría, Isidoro... Pues nada, pues... Están en un momento de forma... ¿Qué fue? ¿Más mérito del Madrid o más de mérito del Barcelona, Isidoro? Yo no tengo ninguna duda. O sea, además, máximo cuando el partido se presenta a los tres minutos con un gol a favor del Barcelona. Yo creo que fue total y absolutamente mérito del Real Madrid. O sea, es que el análisis, independientemente que haga en este programa, y a mí si me preguntan, voy a hacer casi siempre análisis del Real Madrid. ¿Para bien o para mal? Espero que a partir de ahora sea siempre para bien. Pero yo creo que el partido del otro día no tiene más que una lectura. El Madrid reaccionó ante una adversidad. Está en un momento espectacular de forma. Y no hay otra lectura. Le ganó al Barcelona en todos los terrenos, en todas las líneas, sin ningún pero. Porque ya no empecemos que si van a decir los árbitros que cuando te caes ya no se puede pitar el penalti. Que coño, perdón. Si te caes... El penalti es clarísimo. Claro, pero es que ahora se plantea que... Pero que va a haber penaltis de ese estilo, que no van a pitar... No tengo ninguna duda. Que no porque este no sea. Claro, y también vamos a empezar a pitar los penaltis de agarrones y todo eso. O sea, a mí eso me parece lógico, pero en todas las áreas y sin ningún tipo de... El otro día dijo Manu Sarabi en Canal Plus. Diter, una cosa con la que estoy de acuerdo y con la que he estado siempre de acuerdo con Manu. El día que un árbitro se atreva a pitar 12 penaltis en un partido, saldrá y ese día estará... Joder, este árbitro... Pero ya verás tú cómo... No ha habido otro arbitraje diferente a todo lo que estábamos viendo hasta hace dos años y lo hemos alabado y hemos dicho con matices, ¿no? Pero hemos dicho que bien, que ya el fútbol se empieza a dejar jugar, se empieza a analizar las entradas con intencionalidad o sin intencionalidad. No sé, otro tipo de... Pues esto es igual. Así es que agarrones en el área, claro, evidentemente, muy probablemente se beneficie y eso es lo... Al mejor, al equipo grande. ¿Por qué? Porque pisa más el área que el equipo pequeño, evidentemente. Bueno, pero ayer acabó el programa de Iter y la gente que se escucha este espacio se lo lleva a casa y lo escucha tranquilamente luego. Con el podcast, pues siguieron diciendo que efectivamente algo había pasado. Dicen, tremendo, tremendo lo de hoy. Petón ha narrado un partido inventado y se lo acaba creyendo. Ganó el Barça, por ejemplo. Nos lo dice Pantu. Dice, tela lo de hoy, Dani. Es una pena que los madridistas de este programa se están piperos, por ejemplo. O sea que algo... Hay que hablar con la dirección del programa de Iter, que donde hay donde tenga en el despacho, y decir que esto los lunes hay que hacer algo. O que venga alguien con bigote. Bueno, oye, pues le podéis haber invitado ayer después de un Madrid-Barcelona, por cierto. Que yo ayer le di, que me echó la bronca el otro día porque en el pasillo, porque había dicho en antena. Porque yo a Luis Herrero el otro día, el jueves por la noche, le pregunté. A 48 horas, sus sensaciones cuáles son. 50% o 50%. Y me extrañó que un madridista como Luis... ¿Luis dijo 50-50? Y entonces, el viernes lo dije en antena y me echó la bronca por la noche. No digas nunca en antena lo que te dije. Y luego ganó el Madrid 3-1 y no, no. Si es que está fallando hasta el tótem de este programa. Quiero decir una cosa. Madre mía. A raíz de lo que ha dicho Isidoro, que es una victoria muy merecida del Madrid. No me gustaría que dara la sensación de que yo ayer, por algún comentario, dijera... La victoria es rotunda. Solo que en 20 minutos el Barcelona está compitiendo muy bien el partido y puede ponerse 0-2. Pero al marcar el Barcelona en el minuto 3 y remontar el Madrid, te da la esencia de que es más merecida la victoria del Madrid. Otra cosa, Isidoro, es que en el minuto 10 el Madrid ya hubiera ganado 3-0 por tres errores de Barcelona que no están en el partido. Pues ahí podríamos decir. No, pero de todas maneras, la lectura que yo ayer estuve escuchando era que el Barcelona en la segunda parte... Y esto sin ningún tipo de broma y de acritud, es un comentario que creo que hizo Petone, pero un abrazo Petone, que sabes que te quiero. Él comentaba que el Barcelona en la segunda parte estuvo dominando el partido durante muchos minutos. No, en la segunda parte no. Sí, sí, incluso en la segunda parte hubo momentos... En la segunda parte estuvo tramos del 2-1-3. Efectivamente. En la parte como no dominara en la banda el que calentaba. No, no, pero... Bueno, que estuvo así. Pero lo que yo nunca... A ver, a ver, a ver. Lo que yo nunca sentí en el partido... Peligro. Exacto. Es la sensación de que otras veces el Barcelona te rodea, te tiene allí más o menos cao y al final te marca gol. No era la sensación que yo tenía. Era un dominio... Perdóname, existe. Era un dominio... Inofensivo. Consentido. Sí, sí, sí. Consentido por el Madrid. Porque se encontraba a gusto. Era diferente, ¿no? De que en otras ocasiones. Sí, es en parte lo que se puede sacar del partido. El partido es que el Real Madrid y el Barcelona, ahora mismo, yo no sé, Dani, si me estoy pasando y me pierden los colores, la situación de poder a poder, yo creo que el Madrid es más poderoso. Como cuando el Barcelona, no, pero ya no hablo del partido en concreto, sino como cuando en otra época el Barcelona, el Madrid parecía que no terminaba y que daba la cosa por perdida y que el Barcelona decía, pues mira, si es que además, venga, a meterte, cuando te puedo meter cuatro te meto seis. Fíjate... Y en este partido, en este partido, no es que fuese el peor, ni muchísimo menos, pero el peor del otro día, tiene un notable o un sobresaliente. No, no fue el mejor. ¿Quién fue el peor del otro día? Es que no puedo... Mucha gente ha dicho que Pepe. No estoy de acuerdo tampoco con Petón en lo de... Sergio Ramos. En lo de Sergio. Petón dijo que Sergio Ramos había sido el mejor. Yo, sí, sí, lo oí, lo oí. Sí, yo creo que el equipo rayó un sobresaliente muy alto, casi matrícula, en términos generales. Probablemente en esa matrícula yo no metería a Cristiano, que hizo un partidazo terrible, pero ya no es ese Cristiano. ¿Tú crees que Cristiano hizo un partidazo? Para mí creo que... Es que ganar al Barcelona no puedes dejar que uno o dos jugadores no jueguen bien. Claro. Es que tienes que jugar con todos, a pesar de que fue tan superior el Madrid que crees que el Barcelona era un equipo global. Y para Isidro San José, ¿quién fue el mejor? No, no, no. Es que no quiero destacar a ninguno. Pues tienes que hacer lo que te mojes. Si no, no puedes criticar a los que se mojen algo. ¿Tú crees que yo no me mojo? A ver. Si en algo tengo la lengua muy larga. Yo creo que los más vistosos sí fueron los que valorasteis ayer. Isco, Enzema. Tanto Isco como Marcelo. Yo creo que Marcelo en el gol del Barcelona... ¿En el gol del Barcelona, Marcelo? Bueno, si alguna vez, si queréis, analizamos esa... Esa vez es ahora. Que sea con... No, es que sin imágenes es muy difícil. Pero yo diría a la gente que... Es a lo que te refieres. A ver, a ver, a ver. Hay un cambio de juego. Inténtalo. El que está en el lado izquierdo, que es Marcelo, y creo que Sergio Ramos, que vienen cerrando... Sí, sí. Pepe está más cerca de Dani Carvajal. Correcto. Vienen con un ritmo, como diciendo, tranquilo, que no hay problema. Y de hecho, Marcelo, cuando ve que hace los dos recortes Neymar, intenta acelerar el ritmo. O sea, da una carrerita y no llega. Neymar hace una jugada fantástica. Si se hubiera cerrado... ¿Ese gol es culpa de Carvajal o de Pepe? Es culpa de que no se hacen bien las coberturas. Porque, decirme, se dice que se le fue a Carvajal. A mí me lo han dicho amigos en la calle. Es que se le va a Carvajal. Pero, coño, perdón, es Neymar. Es Neymar. ¿Quién no se puede ir una vez? O sea, Neymar no se puede ir una vez del mejor marcador del mundo. Una, dos y tres veces. Y se fue una. Se fue una. Y además yo esa anécdota la he contado muchas veces. Maradona en el Bernabéu se fue una vez en el Bernabéu. Se te fue una vez. Sí, sí. Y marcó un gol. Me cago en la leche. Un gol. Ganamos 2-1. Dicho lo cual, déjame que diga lo que yo creo. Hay un denominador o un eje central en el Madrid que nadie le está dando importancia. O sí se la está dando, pero no se le está valorando. Y es un alemán llamado Kroos que a mí me parece que está haciendo una labor sorda espectacular. Con unas referencias, un liderazgo en el campo. Y no digo que sea el mejor, porque, insisto, valorar al Real Madrid. Es la mano invisible alemana. También la hay en este programa. Vamos a ver. Me está escribiendo Petón y además me está escribiendo ahora mismo. Pregunta. Esta España dice, lo que dije fue que el Barça dimitió del partido. Y que Sergio Ramos, el mejor entre todos, entre todos destacados, por su influencia en el orden del equipo. Eso es lo que dijo. Y si decís cualquier cosa, Petón, venga, acaba de escribir esto, dale al Enter y lo acabo de leer. Me gusta este programa, teléfono de aludido, llamar a Juan Pablo Bolborino. Parezco Jorge Javier, con el teléfono móvil, venga. Pero la diferencia de los dos partidos que ha perdido el Barcelona... ¿No manda un abrazo Petón, París y Toro? Sí, bien. De momento, no. La diferencia de los dos partidos que ha perdido el Barcelona este año con dos rivales de Enjundia, Paris Saint-Germain y Real Madrid. Jugando mal, yo creo, en los dos partidos. El de París lo acaba en el área del Paris Saint-Germain y mereciendo, yo creo, el empate. Y el otro día, fíjate lo que hizo en la última media hora de partida. Cuando en esa misma silla, Dani, el brujo, es decir, Amancio, empezó a decir hace tiempo, Messi, ojo a Messi, porque en lo anímico la llegada de Neymar le puede dejar un poquito tocado. Messi hizo la peor temporada de su vida, que es probablemente la mejor de los 10 mejores jugadores de la historia, pero la peor temporada de Messi. Este año empezó a decir también, ojo porque cuando Luis Suárez... Me gusta mucho, Luis Suárez dijo a Amancio, pero esto puede provocar que... Y quedó como, bueno, esto lo dicen los del Madrid y tal. Ayer José Ángel de la Casa y Petón coincidieron, coincidieron en que parecía como que Messi estuviera mosqueado. Bueno, ojo, ojo, porque yo hay algo que me ha dejado hoy boquiabierto. Y es cuando le han preguntado a Luis Enrique si es verdad o no es verdad que Messi jugó infiltrado ese partido. Porque eso se ha publicado y los servicios médicos lo han desmentido. Atención, el corte dura un minuto creo, pero creo que es necesario que escuchemos. Sergio Valentín me acaba de decir que tenemos el sonido de Luis Enrique explicando si él sabía o no sabía. Atento Isidoro. Como no lo iba a saber. Escucha, escucha. Bueno, todo lo que concierne a aspectos médicos, mejor le preguntáis a los jugadores o a los médicos. Yo como consejo siempre le digo a los jugadores, y además lo tengo como idea, que no se infiltra si tienen la necesidad de jugar. Y si se quieren infiltrar es una decisión entre ellos y el médico. Todos los aspectos médicos requieren de una cierta tranquilidad a la hora de hacer públicas, depende de qué cosas, porque pertenecen al paciente o al jugador en este caso. No lo sé, y además creo que lo que sí sí es que estaba en condiciones al 100% para jugar el partido, y así ha sido. Lo demás no lo puedo valorar, pero mi consejo para ahora y de cara al futuro, y siempre lo digo, y lo he dicho en anteriores equipos que he estado, tanto Barça B, Celta o Roma, que no se infiltren. Si luego el jugador quiere tomar ese riesgo, quiere aceptarlo porque suceda, hablo del jugador en general. Isidoro, Luis Enrique puede no saber si Messi estaba infiltrado. No debería ser. Yo porque tengo que dudar de la palabra de Luis Enrique, acabas de escuchar al entrenador del Barça decir que él no sabe si... Joder, si tú pones en cuarentena, y además es que lo que dice todos los políticos también, no lo sé. Acaba de decir, no sé si está infiltrado. ¿Cómo no va a saber Luis Enrique? Bueno, que lo diga Isidoro, lo sabe mejor que yo. El código ético de los médicos prohíbe información a alguien que no sea el paciente, ¿no? Vamos. A ver, yo creo efectivamente que el entrenador tiene que estar informado de todo, pero no cuando se haya producido, antes de producirse. Es decir, el médico tiene la obligación de decir, oye, ¿está bien o está mal o me ha dicho el jugador que tiene molestias y que le infiltre? Eso lo debería de saber el entrenador antes de que se produzca. Creo yo, porque el entrenador puede tomar la decisión de decir, no arriesgo, tengo mi temporada planificada. O, como opina Amancio Amaro y Isidoro San José, antes de jugar con un jugador infiltrado, prefiero a alguien al 100%. Sin duda. ¿Cómo le van a hurtar esa información a Luis Enrique? Dani, ¿tú qué opinas? Pues que en el corte no dice exactamente que no sabía que estaba infiltrado. Dice... Podemos, si quieres, podemos escuchar la parte en la que dice, no lo sé. Que no lo sé, pero es que... Vamos a escucharlo si quieres decir. No, no, no. Vamos a escucharlo. Luis Enrique, otra vez. A la mitad del corte de sonido escucharás un, no lo sé. Y el médico. Todos los aspectos médicos requieren de una cierta tranquilidad a la hora de hacer públicas, depende qué cosas. Porque pertenecen al paciente, o al jugador en este caso. No lo sé, y además creo que lo que sí sé es que estaba en condiciones al 100% para jugar el partido y... No lo sé, lo que sí sé es que estaba en condiciones para jugar el partido. Está en condiciones de jugar el partido, eso sí. Sí, pero escucha, que el no lo sé infiltrado ya lo has escuchado, ¿no? Ya, sí, sí, vale, vale, vale. Correcto. Entonces, Luis Enrique no sabe si Messi está infiltrado. El otro día hablábamos de la opacidad, de la información médica del Madrid, del Barça, del Atleti, pero esto me parece ya que es... Mira, yo lo único que sé, Dieter, es que el Barcelona lleva 23 goles marcados, 9 los ha hecho Messi, el 9 los ha hecho Neymar, 7 los ha hecho Messi. Se ha encontrado en un comienzo de temporada con un equipo que ha marcado 33 goles, que es una animalada llevar 33 goles en 9 partidos. Ese es el Madrid. Ese es el Madrid, con 23 el Barcelona. Lo digo porque, si el Madrid estuviera normal, tendría 23, 24 goles también marcados. Es decir, que el Barcelona estaría al nivel del que ahora mismo está jugando como el mejor equipo de la Liga, que es el Madrid. Con un jugador con 9 goles y con otro 7 y se está diciendo que no se entienden. Con lo cual yo te digo, no pasa nada en el Barcelona. Ha perdido un partido que se puede perder y está dando la sensación, las 48 horas posteriores al partido, que es una debacle ya. Un segundo, porque no pasa nada en el Barça, pero resulta que ayer Matías dice, oye, no entiendo que me pusiera Luis Enrique de lateral izquierdo. Pregunta Luis Enrique, atento Dani porque no lo voy a volver a poner. Luis Enrique responde. Entendería que se hubiera sorprendido si lo hubiera puesto de extremo o de punta, porque claro, es una posición que ni conoce. Pero tú lo has visto a Matías en el Valencia, a Jeremy, ¿cuántos años en el Valencia lo has visto de lateral? Y a juego de central, o sea, si ya le empezamos a sacar punta a todo. Aquí cada jugador lo que tiene que hacer es lo que hacen, entrenarse al máximo y si hacen autocrítica, pues también va bien. A partir de aquí, si ya me empiezan a sorprender que el míster hoy se peine así y mañana se peine así, si a Jeremy y Matías pueden jugar de lateral o de central, si les sorprende jugar en una de las dos, pues se apaga y vámonos. Más claro el agua. Pues apaga y vámonos, Díter. O sea, vamos a ver. Este programa no se apaga, lo que se está apagando es la sonrisa de Dani Lanzo, que no pasa nada en el Barça, apaga y vámonos. En primer lugar, no entiendo muy bien las declaraciones de Matías, porque sí que es verdad. Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique en que efectivamente si ha jugado de lateral, es verdad que en el Barça ha estado jugando de central, pero bueno, le han colocado una demarcación que no es desconocida para este jugador francés. Pero, si Luis Enrique piensa que va a ser una balsa de aceite el club al que ha llegado, tiene que saber, como supo muy bien Pep Guardiola y no le pasó en los primeros años, que al equipo al que ha llegado, que es el Barça, mediáticamente tiene una presión muchísimo más grande que la que haya podido tener la Roma o el Celta de Diego. Cuando dice Luis Enrique, apaga y vámonos, si le vamos a sacar punta a todo, pues que se vaya acostumando, porque en Barcelona le van a sacar punta absolutamente todo, ¿es verdad? Es que no lo sabe Luis Enrique. Es que no lo sabe. Le vamos a sacar punta a todo, lo dice como sorprendido. A mí el mensaje que manda ayer, no sé lo que ha dicho Jeremy Matié, ni en qué... Simplemente dijo, me sorprendió jugar de lateral de izquierda. Bueno, pues esas son declaraciones lamentables de Matié. Desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis Enrique en que le tire de las orejas, y que haga este tipo de declaraciones, porque además los jugadores tienen que jugar donde el entrenador decida qué juego. Luego, si sale bien o sale mal, le podrán decir lo que sea. A mí lo que ha dicho Luis Enrique me ha parecido perfecto. Correctísimo. Ahora, eso demuestra que pasa algo. Porque cuando Matié, que es el último en llegar, se atreve a decir, me sorprendió que el entrenador me ponga de lateral izquierdo. Como ha dicho Luis Enrique, ojo, si te hubieran puesto de extremo o te pongo de delantero... Bueno, no sé, es que tendría que volver a decir... Pero no porque no haya dicho lo que yo he pensado que lo ha dicho, pero que a lo mejor lo de Apagámonos es por Matié, no por la prensa que se apunta. No, no, Luis Enrique se está dirigiendo a Matié. Todo lo que está diciendo es a Matié. Está diciendo, vamos a ver... ¿Tirón de orejas a Matié? Claro, pero eso no es buena noticia. Pero luego Díter lo de que se saca punta todo, pues ya se saca punta porque hay que sacar punta. Hace una rueda de prensa. Que Luis Enrique, lo que le está diciendo a Matié es, aquí ya se saca punta todo. Es un mensaje al fichaje que había pedido Luis Enrique, que me parece una mala noticia sobre otra. El Barcelona está viviendo ahora una situación desconocida para el Barça desde hace mucho tiempo, porque hasta ahora era todo bueno, todo se ganaba. Y el Barcelona ha detectado desde hace... No pensemos que esto viene porque el Madrid le ha ganado de la forma que le ha ganado. Yo creo que el que analiza el fútbol del Barcelona, el que ve el fútbol del Barcelona y entiende del fútbol, está viendo que el Barcelona no gana con esa sobriedad y contundencia que ganaba en otras temporadas. Por decir eso, lo que le dijeron a Juan Pablo aquí en Fútbol de Radio, el programa que escuchan ustedes, y que enseguida vamos a analizar lo que pasó hoy en la gala del fútbol, porque ha habido quien se ha molestado porque le dieran los premios al Madrid. Fútbol es Radio Esta temporada seguimos recibiendo las visitas de los socios del Club Libertad Digital. Ha resultado fantástico, conocía ya los programas, pero verlo en directo, una experiencia inolvidable para mí. Si quieres unirte, solo tienes que llamar al 91 409 4002 91 409 4002 o escribir a club arroba libertaddigital.com Bueno, pues la experiencia de poder haber visto en directo a Federico Jiménez Losantos, a Luis Herrero y a Dieter Blandao ha sido espectacular. Todo el equipo es gente con muchas ganas de trabajar. El equipo técnico, los locutores... Toda la información en clublibertaddigital.com Yo quería es radio y ahora la quiero aún mucho más. Merece la pena venir. Ya lo creo, sí. Y hacerse socio del Club de Libertad Digital, vamos, impagable. Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos. Tres y medio de la tarde, dos y media en Canarias. Juan Pablo, ¿qué programa más o menos estamos teniendo con Dani Blanco y con Isidoro San José? Está Isidoro haciendo movimientos y se ve que se ha tomado el Artifin. Ah, sí. Hombre, se nota. Es que eso Dieter se ve... Bueno, no es que se lo haya tomado. Se ve que desde que se lo recomendamos el primer día no ha dejado de tomarlo, que eso es lo que hay que hacer. Artifin, dos por la mañana. Bueno, lo podría decir Isidoro San José mejor que nadie porque el condroitín sulfato y la glucosamina que ha tomado Isidoro durante todo este tiempo le están dando una fortaleza que no sé yo si va a echar a correr como otro que yo me sé que venía por aquí, que no ha vuelto a aparecer por estos lares. Un abrazo muy fuerte, Marquitín, que sabemos que te va muy bien ahí en Puma, sigue, ala, adelante. Pues eso, Artifin funciona. ¿Y dónde se compra en farmacias servolarios? Madre mía. Y en la parafarmaciamundonatural.es. Ese madre mía de Juan Pablo, que se cree que es que todo el mundo está viendo en el streaming de Libertad Digital lo que está sucediendo en el estudio, es porque ha entrado Don Gonzalo Heredero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Puedo poner antecedentes a la audiencia? Tiene que volver Luis Herrero, lo siento. Déjame, a ver. No, si lo dice ya lo sabe. Ha escuchado el comienzo de su informativo. Esta mañana, esta mañana, cuando estaba la mañana. Para los oyentes que no escuchen el informativo regional en Madrid de Es Radio, se han perdido a Gonzalo soltando la pullita. La típica diatriba, colchonera y tal y cual. Entonces, esta mañana estaba la red... Espera, espera. Gonzalo Heredero, buenas tardes. ¿Te he saludado? Sí, sí. Adiós, Gonzalo Heredero. Juan Pablo, la estrategia ahora es a teaco primero antes de presentar. Como si no hubiera suficientes casos de corrupción en este país en los que tuviera que centrarse la redacción de informativos. Ha dicho Gonzalo esta mañana y ha puesto sobre la mesa otro asunto más, que es el de la corrupción en la Liga de Fútbol Profesional, que le hurtó al Atlético de Madrid la mayor parte de los premios que, en su juicio, hubiera merecido su equipo. A ver, vamos a ver, la Liga de Fútbol Profesional dio ayer los premios, en una gala francamente mejorable. El mejor delantero, Cristiano Ronaldo. El mejor gol, Cristiano Ronaldo. El mejor jugador, Cristiano Ronaldo. El mejor centrocampista defensivo, creo, Luka Modric. Eso es. El mejor defensa, Sergio Ramos. El mejor portero, Keylor Navas. El mejor presidente, Florentino Pérez. Ah, no, ese no había para el mejor presidente. El mejor entrenador, el Cholo Simeone. ¿Y a ti qué te parece mal, Gonzalo? Es que todo, menos Cristiano Ronaldo, que es el único premio que, evidentemente, no hubo delantero mejor que Cristiano Ronaldo el año pasado, ni este año, ni desde hace mucho tiempo, no lo hay mejor en la Liga Española. El resto es una vergüenza absoluta. Una muestra de pleitesía al Real Madrid ayer, y yo creo que innecesaria, además, por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Porque, vamos, que el equipo campeón de Liga, que además ha tenido el menor número de goles en contra, es decir, la defensa menos goleada, el portero menos goleado, no tenga ni al portero como premiado, ni a ninguno de sus defensas como premiado, ni a ninguno de sus centrocampistas como premiado, y sean todos esos premios para el tercer clasificado de la Liga, pues que venga Dios y lo vea. A mí esto me parece una sinvergonzonada. Así de claro, vamos. Y si oro. ¿Por qué yo? Di algo. No, hombre, lo ha resumido bien, pero también tengo que decir que ese tercer clasificado ha sido campeón de Copa y campeón de Champions. No, no vale. Esto es Liga de Fútbol Profesional. No, no se valora eso. No, aquí se valora la Liga, el campeonato de Liga. A pesar de eso, para llegar a ser dos títulos y quedar tercero en la Liga, yo creo que no tienes por qué ganar el que mejor individualidades tenga el equipo. No, no, si es que no hablo de individualidades. Es que yo no sé en qué se basan para dar los premios. Hablamos de individualidades, Isidoro. Sí, sí, pero el resultado del conjunto no tiene por qué ser porque todos o individualmente tengan los mejores. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que Modric fue mejor, por ejemplo? Es que no sé, que no estoy eludiendo la respuesta. O sea, Ramos, que Godín y Miranda. Es que tú sabes cuál es mi pensamiento en el tema de valoraciones individuales. En este caso, puede ser más normal porque estás valorando el mejor de una temporada o el más regular de una temporada. O sea, ya sabes que los balones de oro y todo eso. El más regular en una liga ya sabemos quién es, el que gana. No necesariamente, individualmente hablando de la regularidad. Lo anormal sería que si vas a dar un premio al equipo más regular, no se lo des al Atlético de Madrid en la liga. Eso sería lo anormal. Pero individualmente sacar jugadores de otros equipos para premiarlos, a mí me parece que entra dentro de lo posible. Muy bien, pero ¿y que todos los premiados sean del Real Madrid? Insisto que no sé. ¿Tercer clasificado? Podría haber alguno del Barcelona, por lo menos. No sé, un acto de cierta decencia. De todas maneras, los premiados a mí no me parecen que hayan sido unas diferencias abismales. O sea, se lo podías haber dado a Madrid como se lo podías haber dado a Gaby o a Poque. Para analizar, para que la gente tenga elementos de juicio suficientes, para analizar cómo se han dado los premios, habrá que preguntarse antes quiénes son los que otorgaban los ganadores. ¿Quiénes son los que votaban en este caso? ¿Y dónde están las votaciones? Yo quiero verlas. Los tres capitanes. Los tres capitanes. Ya estamos con el seleccionador de Angola que se equivocó en el voto. Ha habido pucherazos. No, no, yo lo que quiero es transparencia, que me enseñen las votaciones. Votan los tres capitanes de los principales, bueno, los principales no, de los equipos. Que nos enseñen las votaciones. De primera división. Y tú no te crees, tú hablas de tongo. Sí, sí, pero un tongazo como la copa de un pino. Cuando hay tongo hay corrupción, eso es lo que venía yo a decirte esta mañana. Podemos hablar de corrupción en la entrega de unos premios que ni siquiera tienen un premio económico. Me parece un poco excesivo. Me parece un poco excesivo. El término corrupción utilicémoslo ya con seriedad porque bastante está en el patio y eso lo sabes tú muy bien. Me estás hablando de un premio ilegítimo que se ha dado a los jugadores del Real Madrid con arreglo a una votación falseada. No, no, no tengo pruebas de que eso está falseado. Yo te digo que yo no me lo creo. ¿A quién se lo habrías dado tú, Gonzalo? Pues, desde luego, vamos a ver si esto no es cuestión de decir yo se lo habría dado a todos los del Atleti. No, pero bueno, yo te he preguntado… Mejor portero creo que es indiscutible y todos el año pasado llegamos a la conclusión de que el mejor portero de la Liga había sido Courtois. Por algo se ha ido a su equipo de origen porque su entrenador tonto no es. Yo en esto lo siento pero estoy de acuerdo con Gonzalo Reino. Pero la valoración tampoco es exacta. En cuanto al… el mejor portero es Courtois y se va al Chelsea porque tiene un contrato con el Chelsea. Eso es, dice… Pero es que el que lo daba a un salto cualitativo brutal viene del Levante al Madrid. Lo has explicado muy mal, lo has explicado muy mal. Desde luego, estoy de acuerdo. Pero el mejor portero, en mi opinión, fue Courtois. Y no porque… Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Mejor defensa. Ojo, que ahí… Un segundo, estamos todos de acuerdo en que el mejor portero fue Courtois. Vosotros habéis visto todos los partidos del Levante y yo reconozco que no, ni los del Atleti. O sea, yo no puedo valorar. A lo mejor me he perdido los que han jugado bien. Tampoco he visto los de Andrés Fernández en el Celtán y los de… Tenemos que estar de acuerdo en que los que votan son los que tienen la valoración exacta. Yo es que no puedo valorar ni a Keylor. He visto a Keylor hacer partidos espectaculares. Me gustaría saber si Keylor Navas, si no estuviera en el Madrid este año, le habían dado ese premio. Partidos espectaculares. Muy sencillo, muy sencillo. Isidoro San José. Diga. Diga, diga. Para el Real Madrid, ¿a quién fichas? ¿A Courtois o a Keylor Navas? A ninguno teníamos. Siguiente, Heredero. Está creciendo la nariz, Isidoro. A ver, venga, más. ¿Me dejas que te diga la verdad? Sí. Ah, ahora, venga. Di la verdad, por fin. No, no, es que no tengo por qué hacer. Yo, para el Real Madrid y como juega el Real Madrid, ficho a Keylor Navas. Vale. ¿Ficho a Keylor Navas? O sea, es que el Atlético de Madrid… Menos mal que no eres ojeador del Real Madrid, macho. O sea, ¿qué quieres que te diga? Menos mal que no lo piensas. Lo que estás diciendo no lo piensas, no lo piensas. ¿Mejor defensa, Heredero? ¿No te parece bien Sergio Ramos? Mejor defensa… Vamos a ver, que, ojo, que esto es la Liga. Campeonato de Liga. Aquí hay que dejar Champions y Copa aparte. Vale. En la que podíamos valorar que Sergio Ramos fue el mejor central. Desde luego en la Champions para mí lo fue. Sí. Pero en la Liga, para mí Sergio Ramos no ha sido mejor que Godín o que Miranda, que ha sido un baluarte de pareja de centrales. Si no ha sido mejor puede ser, puede estar en la terna. No, pues que además hablamos de jugadores en el caso de Godín, sobre todo el año pasado, el que además metió goles súper importantes. Y me refiero al último concretamente en el Nou Camp y que nos dio la Liga. Me parece también clamoroso. Centro del campo. Modric. Modric. O sea, Gabi no fue mejor centrocampista que Modric el año pasado en Liga. No fue verdaderamente el sostén del Atlético de Madrid en el centro del campo por todo dicho que tenía que haber ido a la selección española. Si te soy sincero, no sé distinguir a Modric. Ocoque. Ocoque. Me da igual. No sé distinguir a Modric Champions, Modric Copa, Modric Liga. Si tú me preguntas si Modric se merece un premio como centrocampista, yo he dicho aquí que el año pasado Modric fue tan fundamental como lo pudiera ser el más fundamental de los jugadores del Madrid para que el Madrid terminara siendo campeón o estando... De Champions, sí. Sí, pero que no sé distinguir si esos partidos en los que la presión iba sobre Sabri Alonso y de pronto Modric se da un paso al frente y se convierte en el supercentrocampista que fue el año pasado. Sí, estoy de acuerdo con Gonzalo en lo de Godín y en lo de Courtois. Pero es que yo creo que Modric hizo muy buena temporada en Liga también. Bueno, pues muy bien. Si queréis... Pero ¿quién vota esto? Gonzalo, ¿quién vota esto? ¿Los capitanes de los equipos? Eso dice Juan Pablo. No, eso dice Juan Pablo. Eso es lo que es. Yo no lo sé. Si votásemos aquí en Fútbol de Radio, pues habría ganado. Porque no se hacen publicar las votaciones y es muy sencillo. Es lo que te quería decir. Los capitanes del Levante han votado a tal, tal y tal. Y así lo sabríamos todos. Es muy fácil. Yo lo que quería decir es que es verdad que hay dudas, por supuesto lo de Cristiano no, pero sí que es verdad que Godín, yo creo que por delante de Ramos debería estar y Courtois también. Es que yo creo que Courtois hay un trasfondo de que como estaba, se lo van a dar a un portero que esté aquí todavía. No se lo van a dar a un portero. Porque tú ayer en la gala, y es la persona que sabe de lo que sucedió ayer. Sergio se llevaba las manos a la cabeza, tú hay que decirlo, al ver el resultado de las votaciones. Porque es un tío con sentido común. Las votaciones las hacen los capitanes, Gonzalo, bajo una cláusula de confidencialidad. Para que no se sepa... Para que no se sepa el tóngolo. No, para que no se sepa si has votado. Para que se puedan manipular si has votado a este o has votado a tu amigo. Pero oye, que es grave lo que estás diciendo, joder. Y eso es así. Porque se creyó contra mí, ¿qué quieres que te diga? Por decir que no me creo las votaciones de la Liga de Fútbol Profesional. Cuando yo estoy yo no me dejo hablar. Perdón. El tema es que la valoración que se hace de los jugadores, de los tres capitanes, yo estaría... Bueno, muy raro me parecería que cualquiera de los tres capitanes de un equipo estuviese grabando los partidos y viéndolos. La valoración que hacen los capitanes es contra el equipo que se están enfrentando en ese momento. O sea, a lo mejor diez de los tres capitanes de los equipos han visto que han jugado mejor Modric que los otros nueve. No lo sé. ¿Por qué ha coincidido que ese partido... No sé si me estás entendiendo. Sí, yo entiendo que... No es una valoración. Es decir, todos los partidos y todos los... No, es que los capitanes ven el partido que juegan contra ellos. Ven otro partido. Los capitanes han visto otro partido. Que no. O otros 38 partidos distintos a los que hemos visto la mayoría de los españoles. O otros 38 partidos, que los 38 partidos te digo que... Vamos, salvo... Pues entonces que no voten, porque no tienen elementos de juicio. Votarán por lo que ven. Te voy a decir... Esto es como el balón de oro, pero no voy a tirar nada. Perdón, Adite. Esto es como el balón de oro. Con todo mi respeto, el seleccionador de Senegal... Pues tendrá que decir Messi o Cristiano Ronaldo, porque no tiene ninguna valoración. Esto no tiene nada que ver, Dani. Porque el entrenador de Senegal, lo mismo, no ha jugado o no tiene nada que ver. El capitán del Getafe, Bela Liga Española... Pero hace lo que le ha hecho Isidoro... Ve la Liga Española. Ve los partidos. Pero yo te voy a decir una cosa, mira... Amigo mío, capitán del Getafe, pues... Ah, mira, me he enfrentado con el Madrid. Estuvo bien Cristiano. Y luego me he enfrentado con el Barcelona. Estuvo bien Messi. Pero no ha visto a los 20 delanteros restantes de la Liga Española. Nada, solo ha podido jugar contra ellos. Mira, por ejemplo, Cristiano Ronaldo... Que no se fija, Dani. El recuerdo que tiene de Courtois y el recuerdo que tiene de Keylor Navas es un portero que le saca en el partido contra el Madrid siete ocasiones en las que era imposible que el portero la parara y la para y con Courtois no sucede eso. Entonces, a lo mejor le da más mérito que fuera un equipo más accesible en la portería que el Atlético de Madrid, al que llevo a menos. Si me dan a mí gratis, oye, que los dos han terminado el contrato y te lo puedes llevar gratis, yo con los ojos cerrados me cojo a Courtois y lo pongo de... Sí, Dieter, de verdad, que se pueden buscar y además hacéis muy bien en buscar justificaciones al resultado de la votación. Pero que el equipo campeón de Liga, que además, reconocido por todo el mundo, tiene más mérito que ninguno porque tiene menos medios y consigue ganar la Liga y no tenga ni un solo premiado, que es de jugador de guardia. El equipo que tiene menos medios, Gonzalo, por favor. Ah, no, no tiene menos medios el Atlético y el Real Madrid. No, no, me acabas de decir, y es el equipo que tiene menos medios. Menos medios, sí, presupuestarios, llámalo como quieras. Es el Córdoba, es el Elche, el Atlético de Madrid. No, es el Atlético de Madrid, es el Atlético de Madrid, pero es que el Real Madrid es el que tiene más presupuesto del mundo. Pero es que ya la demagogia tuya me aburre. Dejad de hacer demagogia con eso, porque de verdad... No, si la demagogia no está. El Atlético de Madrid, yo de verdad no le he visto pidiendo dinero... Es que me pone de muy mal humor esto, de verdad. O sea, no tiene una quinta parte del presupuesto el Atlético y el Real Madrid. Sí o no, responde, es muy sencillo. Por favor, no tengo prisa. Es que tengo prisa, me voy a ir. Ayer, que es el día del Atlético, hablamos de lo mal que lo hizo el Barça. Hoy, que es el día del Madrid, porque para eso vengo yo, estamos hablando del Atlético de Madrid, por los premios. Pero si ya has hablado. Insuficiente, tengo que hablar, tengo... Pero tú sabes lo poco que habla del partido de sábado. Isidoro, Isidoro, si de lo que se está hablando es del Madrid que se llevó todos los premios. No, pero está hablando del Atlético. Está poniendo... Está agraviado. O sea, es que no hay nada más justo que la gala de allí. Bueno, de hecho, se siente agraviado el Atlético porque Simeone, al recoger el premio, le da un recuerdo a todos los jugadores de su plantilla el año pasado, que no han sido premiados, y él sí lo fue. Hay veces que el equipo brilla más que las individualidades. Y en el caso de la DT es verdad que suele ser así, pero hay individualidades en la DT también muy llamativas. Déjame, Díter, darte un par de comentarios que hay aquí para todos. Omar Rodríguez, ¿no? Por ejemplo, también para ti. Con respecto a lo de Luis Enrique, Fernando dice, Díter, ¿no has pisado un vestuario en tu vida? ¿Por qué? Y sonríe, claro. Dice, las discusiones entre entrenadores y jugadores son muy habituales. ¿Y qué? ¿Y qué? Y yo no digo más. No te digo lo que dice la audiencia. Pero escucha, ¿y qué? Oye, ¿qué vestuario ha pisado él? Perdón, es que no lo sé quién es. ¿Eh? Porque yo sí que he pisado un vestuario. Yo eso sí que no me pueden decir que no. Y las discusiones entre entrenadores. Y yo no he visto tantas discusiones como él dice que son habituales, ¿eh? Te lo puedo garantizar. Pero escucha, que aquí no ha habido ninguna discusión en un vestuario. Aquí ha habido un jugador que en una televisión alemana ha dicho, me extrañó, me sorprendió que el entrenador me pusiera en el lateral izquierdo. Y Luis Enrique, en rueda de prensa, no en el vestuario, ha dicho, pues hombre, apague, vámonos y se sorprende que le ponga el lateral izquierdo. Bueno, Dani dice, decide a Gonzalo Heredero que se informe a quién han premiado antes de opinar. Gema dice, Courtois y Diego los mejores del Atlético. Como el primero ya no juega en la Liga, ha descartado. Y el segundo, pues no es mejor que CR7. Diego Costa. Juanma Rodríguez dice, admira al señor Heredero, pero le pierden los colores. Luchemos por un periodismo sin bufantes. Como el suyo, como el suyo, le ha faltado. Un abrazo a mi hermano, Juanma. Y luego un oyente nos dice que nos está escuchando hasta la hora de volver al trabajo desde Madrid-Río. Y nos manda una fotografía que la verdad es que hace muy buena temperatura y se estará muy bien por allí. Uno más, Fernando dice, ¿es mejor temporada de Iniesta que la de Coque? Esa es otra, Iniesta mejor jugador ofensivo del año pasado. Sí, sí. Ah, mira, en ese no había caído. No es porque no sea del Madrid. Es un despropósito total. Bueno, que le dieron el Balón de Oro a Messi en el Mundial, ¿qué me estás contando? Han hecho públicos los 23 jugadores que optan al Balón de Oro en enero, 6 del Madrid, 4 del Barcelona. Los 4 del Barcelona me sorprenden porque es Maserano, Iniesta, Neymar y Messi. ¿Cuántos del Atleti? ¿Y cuántos del Atleti? Dos, pero que ya no están. No, está nominado como entrenador, pero da igual, pues no se lo van a dar. Y cuando vuelva de la lesión Gareth Bale, ¿a quién vas a poner, Isidoro? Ya sabes qué pienso yo de esos momentos. Hay tiempo y partidos para que jueguen todos, afortunadamente. Pero si el equipo está jugando como jugó el otro día y como jugó el día anterior, que además la alineación, tampoco se cambió mucho de lo que había dicho. Dije que metía a Carvajal y no movía, salvo el tema de Sergio Ramos. No hubiera movido a Varane, pero bueno, al final tampoco pasa nada. Yo creo que el equipo está jugando muy bien, que está jugando con un estilo muy definido ya y que tienes que cambiar cuando tú quieras voluntariamente para ir rotando, pero no por el hecho de ser Bale o ser Cristiano el que está en el banquillo. Porque se habla mucho de Gareth Bale, pero el año pasado hubo un tramo de la temporada hasta que se le sonó en la que Gesee era mucho más determinante e importante que Gareth Bale. Y cuando llegue Gesee tendremos el problema, cuando llegue Gesee, quiero decir, cuando llegue ya pleno de forma… Yo no lo veo un problema, ¿eh? Es una cuestión de tener a alguien que… Eso es por lo que solamente los tenéis los equipos así débiles, como dice Juan Pablo. Ya estamos llorando. El resto no. Pero quítate, quítate, quítate el paño. No, lo que te decía es que este problema, pues lo que acabas de decir, yo también querría tenerlo. Por favor, por Dios. Tener a Gesee, a Bale y a Isco para elegir, pues bendición. Y el Córdoba, el Levante, el Elche y muchos otros equipos hubieran deseado tener 100 millones de euros para fichar. Haber descubierto vosotros a Gesee, porque como yo no estoy ojeador, da la casualidad que Gesee viene a Madrid. ¿En qué época viene Gesee al Madrid? Estaba en Atleti. ¿En qué época viene Gesee al Madrid? Pregunto porque no lo sé, estaba en Atleti. Sí, pero de Canarias, en Atleti de Canarias. ¿En qué época viene Gesee al Madrid? Como Raúl, no. Es que Gesee viene a Madrid entre el 2006 y 2009. ¿Quiénes eran los responsables de Cantera en esa época? Un tal señor Michel con Ricardo Gallego y Isidoro San José. Pero no somos ojeadores de fútbol, claro. Nosotros no entendemos, pero Gesee está en el Madrid. ¿Qué me quieres decir con eso? No, que tú me has dicho que menos mal que no soy ojeador por lo de Courtois y no sé quién. Uy, le ha dolido esa. Toma, heredero. No lo llevas. Pero mira. Sí, es que sí, referido a la... Si tú dices que estás de acuerdo con las votaciones de ayer, pues lo siento mucho, pero me ha caído el mito. Las estoy valorando en este momento. En este momento. Tú me has hecho una reflexión diciendo, ¿a quién elegirías? Y yo te digo, si es que son dos porteros tan buenos, pero en ese momento... Eso es una respuesta... No, es que... A lo mejor es por el pecho, pero es que seguro que no me equivoco si viene Keylor... Vamos, si Keylor Navas, entre los dos me das a elegir y elijo a Keylor Navas. No me equivoco, seguro. Igual que no me equivocaría si elijo a Courtois. Pero en este momento Keylor está en el Madrid y mi obligación es defenderle. Y creo que es un jugadorazo. Keylor fue elegido mejor portero mundial. Sí, lo ha demostrado. Te has quedado, ¿eh? Escucha, heredero. Keylor Navas fue elegido mejor portero mundial. Parece que sí, ahora me dudo. Yo creo que sí. Yo creo que fue Keylor Navas el mejor portero del mundial. Ahí cualquiera te dirá ya... Y Messi, si lo acabas de decir. Y Messi es el mejor jugador, claro. Y es que si esto de las votaciones... Mira, esto debería reducirse a Bota de Oro, que es un dato objetivo. ¿Quién es el que... Al mete, pum, se acabó. El mejor portero porque es el que menos goles recibe. A lo mejor me equivocado y fue Manolito Noya el portero de Alemania, ¿eh? No lo sé. Magnífico portero del mundial. Creo que fue Navas, esperamos. Luis Suárez fuera de la votación para el Balón de Oro, ¿eh? Luis Suárez... Y es Bota de Oro. Es decir, que no está entre los 23 elegidos. Bueno, heredero, no agredas a Isidoro San José, por favor. Todo con la palabra. Yo quería decir que... Bueno, no es semidiscutido con Sergio Valentín porque no ha sido una discusión. Yo creo que la FIFA ha hecho bien en no nominar este año a Luis Suárez porque ha sido el año en el que ha cometido un atropello de... O sea que... Mordisco. Podrían haber dado el premio a Iván Lécter. Mordisco a Jodini. Joder, ¿qué hace eso? Creo que no debería estar... No debe estar nominado y no lo está. Estomatología. A ver que vamos a empezar a comer antes del programa. Sí, sí, sí. Es que es a lo mejor el programa. Sí, porque Gonzalo está muy afectado. La culpa la tienes tú, la culpa la tienes tú. No, yo lo que quiero es que se hubiera podido desahogar Gonzalo porque si no luego... Te aseguro que el 99% de los oyentes estarán de acuerdo con lo que yo he dicho. Gonzalo, por favor. No me hagas abrir las líneas. Salvo que uno sea muy forofo y... Que no es tu caso. Que no es tu caso. Es muy sencillo. 91-573-9725. Si hay algún oyente que esté en contra de lo que dice Gonzalo Hedero, que llame que filtramos esas dos llamadas. Esas dos, no. Claro que sí. Que entren esas dos llamadas. En la Copa, no les pregunto Isidoro, ¿qué opina de los nueve o diez cambios que puede hacer? Ver ocho que va a haber mañana la alineación del Madrid en el campo del Cornella porque mañana va a haber muchas rotaciones. Hombre, debería, debería. Yo creo que mañana... La verdad es que las rotaciones que tiene el Madrid, si analizamos lo que va a jugar... Pues a mí no me da ningún temor, siempre y cuando el partido se tome como se tiene que tomar, evidentemente. ¿Y crees que el Madrid va a salir así? Yo creo que Ancelotti está consiguiendo que el Madrid esté a gusto en el campo, salga quien salga. Se están divirtiendo muchísimo. No están ya con esas diferencias entre jugadores que saben que hagan lo que hagan, no van a jugar. Ya tienen posibilidades de entrar en el once, en el once bueno. Bueno, y eso es un, bueno, a mí me parece que es un dato importante para la plantilla del Madrid. Por cierto, Títer, sin temor mañana el Madrid en encontrarse, lo que se suelen encontrar los equipos de primera en estas eliminatorias, que es a ver cómo está el terreno del CES, porque el español le ha cedido al Cornella su estadio y van a jugar en el campo del español, con lo cual el Madrid mañana pues tiene una alfombra. Sí, lo que pasa es que… ¿Y además juega en su segundo estadio? Ya está, no, ya no. No me ve, te digo, porque siempre tiene mucha afición en Barcelona el Real Madrid. El año pasado era el del Atleti, el segundo de Madrid es el 10. El del Atleti, hasta hace poco. 14 años, 14 años. El segundo estadio del Madrid era el del Atleti, hasta hace poco, ha dicho. Hasta el año pasado era el Vicente Calderón. Sí, pero todo acaba, en esta vida todo acaba. Bueno, pero todo se vuelve a su normalidad. Ahora podemos empezar a contar desde cuándo no nos ganáis. A partir de ahora llevan tres partidos Los árboles no te impidan ver el bosque La Supercopa y el de Liga Y el de la final de la Champions Hablamos de esta temporada o si quieres hablamos de hace siete ¿De hace siete? Borrón, borrón Nueva temporada, tres partidos, cero victorias Llego de fondo ya hasta parte del programa No tengo fuerza ya Es que se equilibra el desaliento Yo lo que digo es que La competición de Copa Este año tiene el peligro De que es un año en el que el Madrid viene de ganar La Champions, la temporada pasada es verdad Gonzalo Pero tampoco hace tanto de ello Va a jugarse el Mundialito De hecho el Madrid es el único equipo No sé qué otro partido hay Que juega esta semana Para adelantar partido De Copa Me gustaría saber cómo va a encarar Yo el Atleti lo tengo bastante claro Pero el Madrid, las dos eliminatorias Que puede tener Copa contra Atleti y Barcelona O sea, te quiero decir que aquí Yo creo que es momento de establecer prioridades Eh, a eso me refiero No sé A ver Si el Madrid va a poner desde el principio ¿Qué prioridades tiene el Real Madrid Con respecto a cada competición? Hay que decir que el Real Madrid Tiene que encarar siempre todos los partidos Como si fuera el último Para eso ha hecho una plantilla magnífica Y tiene Y así acabó el año pasado Quemado El Madrid acabó muy quemado No rotaron No rotaron A eso me refiero A rotar No, pero en los años están rotando Porque es que los que en teoría son suplentes Están ya haciéndonos dudar De si va a entrar Bale o no va a entrar Bale Entre otros O sea, es que tienes a Bale Que no jugó el otro día Y a Ramendi Tienes a Kedira Campeón del Mundo Tienes Contro que no sabe No sé dónde está Desaparecido en combate Tienes Arbeló que no es titular en el Madrid ahora Y es campeón del mundo O era Campeón del mundo Tienes una plantilla Lo suficientemente Nacho Que no se me olvide Que sé cuando entre Sí, pero de todos ellos Hay titulares y suplentes también Te estoy diciendo Que esas distancias En este Real Madrid Hasta ahora se están acortando Y ya Ancelotti No tiene temor a decir Si no saco a este ¿Qué hago? Ya, pero ¿tú qué crees? ¿Qué va a sacar con los que O sea, te digo En Copa ¿Va a jugar con los que están jugando en Liga O va a cambiar? Hombre, yo creo que va a hacer Un 50-50 Yo creo que van a El eje del equipo Lo tiene que mantener No puedes hacer Solo 50-50 Yo no haría más Si el partido Se desarrolla Se desarrolla En un ámbito normal Esos tres cambios Sí que te quitas A los que en teoría Han jugado el otro día Y con lo de las prioridades Gonzalo Dices que en Copa Vais a hacer entonces Lo mismo que decís Que hicisteis Pero no hicisteis La pasada temporada Que es tirarla No, el año pasado Se tiró la vuelta La ida Se jugó con el equipo titular En el Bernabéu Y salió como salió Y entonces a la vuelta Ya se desactivó el plan Y se jugó con los suplentes Y este año Yo creo que desde el principio La Copa no va a ser Ni mucho menos una prioridad Va a jugar con los suplentes Y hasta donde llegue La venda antes que la herida Para cuando llegue el momento En el que Madrid Atlético se enfrente Y si el Madrid se elimina Dirá Es que hemos tirado la Copa Estoy diciendo lo que yo haría Atlético o Madrid Tirarán la Copa Si en la ida Uno de los dos Le gana bien al otro Pues me da la vuelta Un equipo con 100 millones De presupuesto No puede tirar ninguna competición Porque eso es un insulto A sus aficionados Entiendo que en el Calderón Por ejemplo Partido de ida Imagínate 0-3 para Madrid Pues me entiendo Que el Atlético En la vuelta del Bernabéu Vaya con el equipo Con el equipo Que no se ha titular Ya no tengo ni fuerza Para contestar Movistar Televisión Juan Pablo ¿Qué podemos ver? Pues Movistar Televisión Por supuesto Por supuesto Todos los días Poder ver Siempre que hay fútbol Dieter El partido de mañana De Copa Por ejemplo Ah ese se ve en Movistar Movistar Televisión Siempre Todos los partidos Se ven en Movistar Televisión Y luego Dieter Pues las mejores series Y todo eso ¿Me das 30 segundos? ¿Tengo 30 segundos? Sí, sí ¿30 segundos? Pues decide algo Dame 30 segundos Ah que 30 segundos Para buscar todo lo que se puede ver En Movistar Televisión 30 segundos Que es que tengo que meterme En la página de Movistar Televisión Está muy bien Bueno Lo que me importaba es Mañana el partido Real Madrid No Cornella Real Madrid A las 8 de la tarde En Movistar Televisión En el canal Del Canal Plus Liga 1 ¿No? No Canal Plus Liga no Canal Plus 1 Eso es Y luego pues lo típico Dieter Disney XD Para temblar de la risa Con el especial Ja 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 Lo Win A partir de las 6 De las 7 menos 10 minutos De la tarde Y luego en el dial 76 Por ejemplo Hoy 10 y 25 En AIE De Movistar Televisión Country Rap Por ejemplo Y pues eso El cine Disney Las películas Todo lo que te dé la gana Y por supuesto Vamos a ver Mañana 16 sábados de final Copa del Rey 8 de la tarde Canal Plus 1 Dial 30 Encuentro Unión Esportiva Cornella Real Madrid Pues ahí que lo veremos Juan Pablo Deja de pinchar El grupo de estopa El equipo de estopa El grupo de música Es del Cornella Ah es del Cornella Parte del Barça Pues esperemos que le vaya bien Muy bien Hasta mañana Heredero Gracias por ver Y no te sofoques Isidoro Hasta el jueves Un placer Ustedes no se vayan Que comienza la tarde de radio Enseguida aquí